Un aplauso muy fuerte para Alberto Graupera. Un aplauso para Igui Rubín. Vamos ahí con fuerza. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Perfecto, esto va a tirar para adelante. Ahora os voy a dar la bajona porque quiero que seáis sinceros conmigo. Por favor, decid la verdad en esta situación si lo habéis hecho o no. Levantad la mano. ¿Quién es de vosotros alguna vez en vuestra vida? Ha dicho que ha visto una película. Pero la verdad es que no. Levantad la mano. Ok, la mitad de Piveta Landa aquí son de los míos. Luego la otra mitad sois unos putos mentirosos. Todo el mundo lo hace, no pasa nada. Entonces yo lo que vengo a traer aquí, lo primero que traigo es una herramienta preciosa para salir de estas situaciones. O sea, me explico. La próxima vez que una de estas personas, uno de estos pedantes de mierda que se ha visto todas las películas de Corea del Este, te diga, oye, has visto esta película, has leído este libro, has escuchado esta canción. Lo único que tienes que hacer es tú, mírala a la cara, ¿sabes? Y con toda la convicción que tengas, di, ah, la de los nazis. ¿Sabes? Es perfecto. O sea, no es porque lo diga yo, pero es perfecto, ¿sabes? En plan de, oye, ¿has visto el diario de Noah? Ah, la de los nazis. Y mírale a la cara, mírale a la cara, mírale a la cara porque es un momento precioso, porque notas como el tío se desmorona mentalmente, porque ves como piensa, tío, a lo mejor no entendí la película, ¿sabes? Intenta atar cabos, en plan de, ok, Ryan Gosling es rubio, pero también tiene una carpintería, esos de judíos, ¿no? En plan de, no sé muy bien cómo va. A mí, bueno, la cosa que me parece, voy a cambiar de tema, una cosa que me parece muy curiosa de los secuestros. Esto va a ser así, voy a cambiar de tema todo el rato. No, no, o sea, por favor, estad conmigo. Una cosa que me parece muy curiosa de los secuestros es que, a ver, la finalidad de un secuestro es intimidar al máximo, ¿sabes? Si te secuestran una panda de niños de tres años no te va a, ¿no? La finalidad es intimidar. Por eso contratan a tíos fornidos, lo meten en una furgoneta, se lo llevan lejos, tal, para causar el mayor terror posible. La finalidad de un secuestro es intimidar. Pero luego van y envían una carta con recortables de revista. O sea, esto quiere decir que el día anterior los ladrones estuvieron todos reunidos en plan de, chicos, ¿quién tiene una C? ¿Sabes? Se pondrían nerviosos en plan de, ¡chamos por porina! No, no sé qué. Y entonces... Gracias. Entonces, en todos los grupos de secuestradores harían falta ahora uno de explosivos, el guapo, y uno de magisterio. Me encanta porque ahora este chiste se graba, lo suben a YouTube, e imagino que un montón de estudiantes de magisterio cabreados poniendo comentarios, escribiendo tal, llenando el teclado de pintura de dedos. O sea, quiero dar mi opinión sobre un tema de actualidad. Creo que se nos ha ido ya de la puta cabeza el tema de las banderas. Creo que ya hemos cruzado el límite, ¿quién está conmigo en esto? Todo el mundo, ¿vale? Pibe tal anda, está conmigo. Entonces, creo que se nos ha ido de la puta cabeza. De hecho, esta mañana lavé y tendí mis sábanas blancas y al cuarto de hora tenía cuatro fachas golpeando mi puerta preguntándome por qué me había rendido, ¿sabes? No, no tiene sentido. O sea, ¿habéis visto Toy Story? ¡Ah! ¡La de los nazis! No, o sea, en Toy Story, en teoría, los juguetes cobran vida, ¿no? Pero, ¿sólo los juguetes para niños? Me encanta este momento, ojo, y un montón de infancias ahora mismo. Es maravilloso, ¿no? Porque hay un momento, es nunca, en ningún plano de toda la saga, se ve el interior de la habitación de la madre de Andy. En ningún momento. En ningún momento. ¿Sabes qué pasaría? Que se oiría como hay algo que golpea el interior de la mesita de noche. ¿Sabes? Y se oiría, ¡socorro! ¡Auxilio! ¡Necesito una ducha! ¡No! O sea, tengo 24 años y la verdad que tengo como la sensación de que no estoy aprovechando la vida. ¿Sabes? Tengo como esa sensación, no sé, o sea, terminé barchillerato, fui a la universidad, ahora estoy trabajando. Pero tengo la sensación de que no lo estoy haciendo bien. Pero a ver, esta sensación de que no estoy disfrutando la vida, viene más que nada porque cada mañana abro Facebook y veo a un Pau que está en Indonesia haciendo surf, ¿sabes? Grabando una ola, el interior de la ola con una GoPro, ¿sabes? Y dices tú, vaya puta mierda, ¿sabes? Mi vida es una mierda. Son estos videos que dices, mi vida es una mierda. Pero luego te pones a pensar. Y dices, joder, en el más allá, toda esta gente que ha tenido una vida alucinante, se encontrarán y se podrán a comentar sus vidas alucinantes. Y tú vas a estar ahí. ¿Sabes? Y va a ser exactamente igual que el primer día de clase, después de verano, en el que todos tus compañeros tuvieron un verano de la hostia y tú te quedaste en casa. ¿Sabes? En plan de, oye, ¿qué tal tu vida? Guau, fue increíble, viajé por todos los países del mundo, escalé las montañas más altas. ¿Tú sabes lo bonito que es ver amanecer desde el Everest? ¿Sabes? Es como ver nacer las estrellas, tío, es increíble. Proveé todos los manjares, guau, es una puta pasada. Luego llega otro en plan de, yo, guau, monté una startup y triunfé, ¿sabes? La vendí, vendí por un millón de dólares y pude hacer comida todo lo que quise y cuando pensé que la vida no podía dar más regalos, conocí a la que es la mujer de mi vida. O sea, estuve enamorado años y la verdad que estoy muy orgulloso de los hijos que tuve con ella. Estoy muy orgulloso del legado que tuve. ¿Y tú? ¿Dormir? ¿Qué es eso en plan? Bueno, vi un mapache una vez. No, es... No, no, seamos sinceros. De hecho, estoy aquí muerto porque me daba... Morí de hambre porque me daba pereza levantarme de la cama, tío. Y ya está, eso es... No, pero... No, es... Te has quedado sola. No pasa nada. Hay diferencia de opiniones. O sea, luego... A ver, creo que también... Ahora os voy a preguntar una cosa y quiero que seáis sinceros también. ¿Hay alguien aquí que sea creyente? ¿Que crea en Dios? ¿Nadie cree en Dios? Hace poco fue la Semana Santa y estaba todo el mundo fuera rezando a Dios. O sea, no sé qué ha pasado. ¿Vale? Nadie. ¿Hay algún ateo aquí? Vale, pibe talanda es ateo. Perfecto. Entonces, pero... Entonces, tengo que deciros una cosa, ateos. Yo soy ateo y voy a deciros que los creyentes han ganado la batalla. O sea, han ganado, han hecho el jaque mate, han hecho el giro de tuerca. Porque estábamos viendo cómo los ateos estaban subiendo el nivel. Cada vez somos más. Y los creyentes han dicho, ¿cómo lo impedimos? Y pa, se han sacado esta frase de... Da igual que no creas en Dios. Si eres buena persona, irás al cielo. ¿Qué mierda es eso, tío? ¿Sabes? No, vamos a ver. Yo soy ateo, pero también soy orgulloso. ¿Sabes? Y si me da la opción de ir al más allá, digo que no. ¿Sabes? Porque no soportaría estar toda la eternidad con un montón de gente que me ha demostrado que tenía razón. ¿Sabes? No podría con ello. Pero, imaginaos la situación. Los creyentes, súper arriba. ¿Por qué? Porque han tenido razón toda la puta vida. ¿Sabes? En plan de toma, teníamos razón. Toma, de puta madre. ¿Sabes? ¿Y qué pasaría? Los ateos ahí en una esquina, en plan de... ¿Qué pasa aquí, joder? Yo creía en la ciencia. ¿Sabes? Y los creyentes en plan de toma, 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 ¿sabes? Pero, y lo mejor es que haría una especie de bullying de creyentes contra ateos. ¿Sabes? Porque como hemos tenido razón en esto, podemos tener razón en cualquier cosa. ¿Sabes? Y se inventarían cualquier clase de mierda para rirse de los ateos. En plan de... Eh, ateo, ¿sabías que Michael Jackson era un cíborg enviado por Lidl para vender magdalenas? ¡Qué gilipollez, tío! ¿Sabes? En plan de... Ah, sí, mira, esto era una gilipollez y mira dónde estábamos. Así que cállate, ateo. ¿No? Creo que... Eh... Creo que es un error poner la... Cuando en una película ponen las tomas falsas al final. Creo que es un error terrible porque te están diciendo... Podríamos haber hecho una película divertida si hubiésemos querido. Pero no nos dio la gana. Soy guionista. Y de hecho estoy intentando ganarme la vida vendiendo películas. De hecho estoy ya... Me encanta escribir sagas. Porque he encontrado una técnica que es... Es perfecta, ¿sabes? Es muy fácil escribir con esto. Me refiero a... Bueno, voy a desvelarlo. Me refiero a... Si cogéis los eslogans de las películas a todo gas y los ponéis en otras películas creáis unas sagas de la hostia. ¿Sabes? La lista de Schindler. La lista de Schindler 2 aún más rápido. La lista de Schindler 3 ahora en Tokio. La lista de Schindler 4. ¡Llega el momento de la venganza! La lista de Schindler 5, mi favorita. Todos los caminos llevan al mismo sitio. La verdad que es una mierda. Porque es que tengo un problema. Que se me ocurren un montón de chistes de judíos. ¿Sabes? Y no lo controlo. Vienen solos. Va, pa, chistes de judíos. No lo puedo controlar. Es una puñetera enfermedad. Y no creo que me conozcan como el cómico de chistes de judíos. Entonces tengo un sistema. Mi sistema es que todos los chistes que escribo, los de judíos los marco con una estrella para diferenciarlos de los demás y cuando se me va de las manos los cojo, los llevo a una cajita más pequeña y luego los gaseo. Aunque, la verdad que soy una persona muy romántica. Soy un romántico a nivel. Me he visto cómo conocí a vuestra madre tres veces. Ese es el nivel. Y de hecho, creo en el amor. Creo que existe una persona que es tu media naranja. Una persona con la que eres perfectamente compatible. Con la que puedes pasar las historias de tus días. De verdad. Creo en esas cosas. Tengo 24 años. Me lo puedo permitir. Pero, no, creo en estas cosas. Pero hoy le veo fisuras, ¿no? Cuando es todo lo que la gente te dice Alberto, tú no te preocupes. Porque la chica de tus sueños está ahí fuera. Esperándote. Esto es lo que me raya, tío. ¿Sabes? Porque esto quiere decir que es posible que hay una chica que esté en una reserva de árboles en Canadá. Así. Y es una mierda, tío. Porque tengo tres días para encontrarlo y morirá de hambre. ¿Sabes? ¿No? Grande. Cada vez que veo las noticias una chica aparece muerta en el bosque y pienso, le he matado yo, joder. ¿Sabes? El bosque, coño. ¿Por qué empecé por la papiés a las tres de la mañana? No tiene sentido. O sea, hay, bueno, ya se han dicho aquí que había parejas que levanten las manos y si había parejas que eran las parejas, tú. ¿Cuánto tiempo lleváis? ¿Cómo? Un año. O sea, pero entonces, ¿estáis aún en ese periodo romántico en el que todo es bonito los primeros meses? Bueno, si no, ah, vale, perfecto. Iba a decirte, lo discutimos de la vuelta a casa, pero ya, perfecto. No, bueno, o sea, valora su sinceridad o a lo mejor tiene un amante, ¿sabes? Yo me lo buscaría. ¿Sabes? Pero no, es una cosa que pasa mucho, es que siempre los primeros meses son los más románticos, los primeros meses son los más bonitos y luego cuando pases lo que se recuerda con nostalgia, veas el caso, ¿sabes? No, pero entonces, esto es lo que me llama la atención, es todas las parejas tienen su periodo romántico. Todas las parejas me refiero a Hitler y Eva Braun tuvieron su periodo romántico, tíos. Tuvieron su periodo ñoño, ¿sabes? Imaginaos una tarde de primavera como esta, ¿sabes? En la que Hitler y Eva se van al parque, suben una colina en la que en la cima hay un árbol, se tumban sobre él, hacen un picnic y cuando están viendo las nubes, Hitler dice, Eva, ¿ves esa nube? La he hecho yo. Bueno, voy a contar este último chiste y ya dejo paso ahí, ¿verdad? Que habéis sido un público genial y quiero dejaros con esta reflexión. El otro día iba en el metro y vi como alguien se dejaba una mochila, automáticamente pensé lo que todo el mundo pensaría en esa situación, es una bomba. Y ya está. Y entonces estuve pensando, estuve reflexionando sobre el tema, en plan de, esto es la paranoia que tenemos todos, en plan de, ahora todo lo que veamos en el metro es una posible bomba, ¿sabes? O sea, que si ves una mochila es mochila bomba, si es una bufanda, bufanda bomba, si es un niño, niño bomba, ¿sabes? O sea, me explico, ¿no? Entonces, primero, ¿qué paranoia tenemos todos estos? Estás fatal, pero luego encontré que tiene algo muy positivo, el terrorismo tiene algo muy bueno. Me explico. Y entonces, y esto es mi consejo, es que la próxima vez que penséis que vuestra vida es una mierda, ¿sabes? Que vuestro trabajo es una mierda, pensad lo jodido que es trabajar en la oficina de objetos perdidos del metro. ¿Sabes? Es como, algunos de vosotros nos da miedo llamar a nuestro jefe por teléfono. Hay un hombre que está metido en una habitación de 5 metros cuadrados en la que todo objeto es una posible bomba, joder. ¿Sabes? Está ahí en plan de... ¿Sabes? Entonces, a la mínima por... ¡Ah, no! ¡No quiero morir! Pensad en eso. Yo me imagino a este hombre todos los días trabajando a la oficina diciendo esta frase de Juego de Tronos, la de que le dices a la muerte cuando te miras los ojos y dice todos los días ¡Hoy no! ¿Sabes? Bueno, soy Alberto Graupera, muchísimas gracias. Gracias, Presidenta Landa. ¡Os dejo con Iggy Rubín! ¡Un aplauso muy fuerte para Alberto Graupera! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video